Señores, bienvenidos a un nuevo video. Finalmente llegó el día donde abriremos nuestro tripack de Marvel Legends de Daredevil. Este que fue exclusivo de Hathropos hace algunos meses y que para el día de hoy ya está agotado en su plataforma, por lo cual se puede encontrar en diferentes lugares, ya sean al express, en mercaditos, con revendedores. Y es que la cosa aquí es que ha subido bastante de precios, sobre todo porque tenemos la trinidad de algunos personajes más amados por los fanáticos de Marvel. Y es que en este tripack encontramos la figura de Electra, tenemos a Daredevil y tenemos la figura de Bonsai, algo que si no mal recuerdo ya tenía ratito que no veíamos en la colección de Marvel Legends y que en este tripack Hasbro hizo una gran mejora en los personajes. Pero creo que todos, incluyéndome, conseguimos este paquete de figuras por la pieza del diablo de Hell's Kitchen, la cual hasta el momento es la figura definitiva del personaje. Así que señores, en este video conoceremos si realmente vale la pena comprar y agregar este paquete de figuras a nuestra colección. Así que dicho eso, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Y ahora sí, pues dicho eso, creo que esa es de las últimas ocasiones donde nos va a tocar revisar esas figuras con los empaques todavía de cartón de Hasbro. Algo que como saben, pues a partir de finales de año y próximamente en 2024, van a retirar esos empaques y regresarán a las clásicas ventanas transparentes de plástico para poder apreciar las figuras. Así que no sé, como cada vez digo, híjole, me emociona a ver si nos sale defectuosa. Pues para no perder la costumbre, pero pues esperemos que no y que pues sí nos haga completo, ya que este paquete de figuras no saben las ganas que le traía de tenerlo finalmente en la colección. Así que ahí está señores, no se diga más y vamos a abrirlo. Y listo, aquí tenemos ya nuestro paquete de figuras. Vamos a ver brevemente lo que nos incluye, lo que es la portada. Y es que aquí de entrada vemos lo que son los tres personajes, un poco los títulos aquí de Street Pack. Y creo que lo más sobresaliente es que desde hace tiempo ya pedíamos una nueva reedición de esas figuras. Al menos Electra creo que recientemente pues anunció esta versión cuando toma el manto de Daredevil. Pero creo que esta versión con su icónico traje blanco es algo que muchos pedíamos para tener en la colección. También una figura bastante decente y creo que lo que más destacamos y nos cayó como anillo al dedo es la nueva figura de Mark Murdock. Algo que desde hace tiempo no veíamos en esta colección. La última versión que tuvimos fue justo en la colección retro de Spider-Man. Pero creo que todos gritábamos hasta el cielo imparablemente de tener esta nueva versión ya en una nueva propuesta mucho más mejorada para la colección de Marvel Legends. Y finalmente creo que pues esta quedará perfecta ahí para agregarlo con nuestro buen amigo Spidey. Ya que pues los dos son buenos compas y se ven increíbles ahí colgaditos. Ahora sí, vamos a sacarlo señores, vamos a ver qué onda con esto. Y creo que aquí lo curioso va a ser en algunos años cuando tengamos hijos vamos a enseñarle estos videos. Y va a ser como hijo hubo un tiempo oscuro donde las Marvel Legends venían en cajitas de cartón donde no podías ver absolutamente nada. Y en eso pues te venían medio defectuosos porque aplicaba el dicho de Forrest Gump de pues una vez que abres una Marvel Legends no sabes lo que te va a tocar. Y listo, aquí está nuestra camita de cartón con lo que se supone son las figuras, los accesorios. Vamos a ver, todavía no sabemos perfectamente todo lo que nos incluye. Ahí está, son las tres bolsitas de accesorios. Ahí tenemos las figuras, pero vamos a comenzar revisando lo que es cada uno de estos espacios y bolsitas que pues supuestamente traen las figuras. Aquí estamos viendo, vamos a comenzar. Aquí lo primero que encontramos es la cabeza intercambiable de Bullseye. Tenemos la mano lanzando los cuchillos. Vemos un intercambio de manos, aquí como disparando con la manita de pom pom. Encontramos dos puños cerrados, tenemos lo que es una pequeña navaja y esto corresponde a los accesorios de Bullseye. Vamos a sacar ahora los de Electra Nachos o Nachos. Nachos, no sé, tiene su apellido bastante raro que se teoriza, por ahí se rumora antes de que llegara la huelga de actores. Que pues este personaje en su versión live action interpretado por Jennifer Garner, ex esposa de Ben Affleck, regresará a interpretar a ese personaje para la versión de Deadpool. Ya veremos más adelante. Para Nachos tenemos lo que es su katana. Encontramos estas pequeñas, siempre se me olvida el nombre de estas, que son como espaditas, las de justo también a las ortugas niñas nos vinieron estas, pero se me fue el nombre. Ahí pongan en los comentarios cómo se llaman estas cosas, que siempre se me olvidan. Ahí las dejamos, tenemos un intercambio aquí con los puños cerrados de manos. Y lo que me parece el mejor accesorio, vean esto, vean qué belleza aquí. Con el trabajo que hicieron con la cabeza de Electra, está gigantesca. Vemos todas las marañas aquí de cabellos, la cintita, pero lo que me gusta más es la impresión del rostro. Aquí se volaron la barda, de verdad está muy bien hecho y creo que agradecemos el hecho de que nos incluyan una cabeza con esa calidad. Y por último, los accesorios de Mark Murdoch, que hablando de Mark Murdoch, creo que aquí lo que nos faltó, pues fue justo la cabeza intercambiable del personaje para tenerlo sin su icónica máscara. Aquí lo que encontramos es una manita con el puño cerrado. Tenemos una manita, aquí se me abierta para colocarle lo que son aquí estos chacos, báculos. Y como pueden ver, estos se conectan. Aquí traen esos pequeños pivotitos para conectarlos. Y pues con esto los ponemos en las manos y vean esto, de hecho se pueden conectar. Ahí está, lo conectamos al revés. Esto es para dar el efecto como si lo estuviera lanzando hacia otro personaje. Me gusta mucho, es la primera vez que le vemos algo así a un personaje o alguna figura como Daredevil. Que viendo esto, o sea, simplemente con los accesorios, creo que nos viene muy completo ese tripack. Y yo me puedo aventurar a este momento y espero muchos apoyen con esa opinión. Este tripack, desde el ya, me parece mucho mejor que el de Spiderman No Way Home. Viene más completo, las figuras se ven más detalladas. Y creo que, pues tomando en cuenta que cuesta más o menos lo mismo. Al menos esto no lo siento tan vacío como la versión de No Way Home. Que pues sí nos dejó como en ese saborcito, así como a secas. Con esa cara de, ah, como que, híjole, ahí le faltó algo. Ahí está, vemos los respectivos accesorios de cada figura. Y vamos a comenzar con la figura de Electra. Que esta es la que le traigo más ganas. Eso sí, manita arriba. Porque, pues no nos vino defectuosa, no nos vino sin accesorios. Bueno, todavía no cantemos victoria porque nos falta abrir las figuras. Y ya hemos visto que, de repente, uff, bueno, regresando. Ya vemos que, de repente, pues sí nos vienen medio defectuosas en detalles de pintura o articulación. Señores, wow con esta figura de Electra. Que, pues para los que coleccionan personajes femeninos, uff, se van a dar un tremendo deleite. Pero ahí está. Vamos a comenzar viendo nuestra figura de Electra. Esta, yo creo que, pues este tripack, obviamente muchos van por la figura de Daredevil. Pero esta figura de Electra me parece algo brillante. Yo pondría que las tres figuras están como al mismo nivel. Obviamente le podemos tener más hype a una que a otra. Pero creo que, iniciando con esta versión de Electra, me parece un gran agregado. Vemos que hay una gran mejora en los puntos de articulación, en el molde. Además, los rostros están sumamente trabajados de tal forma que dices, wow. Aquí lo único quizá que me brinca, pues es como esta parte de la tela. Que al momento de estarla moviendo, pues como que brinca mucho. Y no se alcanza a terminar de posar perfectamente. Creo que aquí si esto nos lo hubieran agregado como tipo de tela, algo así. Que nosotros lo podemos hacer. Eso sin ningún problema se puede hacer para mejorar mucho más la calidad de nuestra figura. Pero fuera de ello, creo que ya analizándola, vamos a retirarle su cabecita. Híjole, aquí. Hártelo con cuidado. Bueno, aquí estoy encontrando algo medio complicado. Y es que la cabeza cuesta bastante trabajo colocársela. Al menos, en mi caso, no faltará por ahí el que, ah, no le sabes mover la cabeza. Dios, Luis. ¿Cómo puede ser que no sepas moverle ahí la cabeza a Electra? Está complicada porque, pues como vemos, la mañota ahí de cabello. Sí, pues nos genera como ese obstáculo al momento de estarla, pues, intercambiando. Pero ahí medio quedó. Ahí está. Se ve bastante bonita. Me sorprendió demasiado esta figura de Electra. Creo que le tenía ganas, pero en el momento de ya poderla tener en físico y apreciarla, de verdad se le agradece mucho a Hasbro. Que a veces con personajes que dices, bueno, no van a ser tan vendidos o no acaparan tanto el foco de los reflectores y los aplausos de la gente, pues, ese tipo de piezas están muy bien trabajadas. Le echan muchas ganas. Y creo que tienen ese pequeño esfuerzo por parte de los creativos de Hasbro. Pero esta figura, sin duda alguna, quizá no es de lo mejor que encontramos en este 3-pack, pero hace un excelente trabajo. Creo que es de las versiones definitivas de Electra. Me gustó mucho. Si tú no la tienes en la colección, si buscas un personaje femenino o simplemente buscas la figura de Electra, creo que esta es la figura que estaba buscando. Así que, bro, te recomiendo mucho este 3-pack simplemente por la figura de Electra. Vale la pena. Vamos a dejarla aquí descansando tantito porque sí está medio complicada. Hay de mantenerla de pie. Y vamos a dejar a nuestro guardián nocturno hasta el final porque, pues, es la mejor figura y vamos a dejarlo mejor hasta el final. Vamos con la figura de Bonsai. Vamos a ver qué tal. Aquí quizá esta es la que no llama tanto la atención. No sé por qué, como que de repente en grupos, en comentarios, es como de, bueno, Bonsai. Es un villano bastante icónico de Dark Devil. Justo en las viñetas lo vimos aparte en la última temporada de Netflix. Tremendo personajeazo que vimos ahí en esa entrega de Netflix. Vamos a ver ahora sí la figura. Creo que lo que podemos describir al inicio es que sí me parece algo sencilla. Pero esto es porque la figura o el personaje, así es en los cómics, no tiene tantos adornos. Por ejemplo, si lo comparamos con la caballera de Electra, pues, obviamente, es más llamativa Electra. Aquí encontramos esta figura que posee el molde que hemos visto a muchos personajes. La antorcha humana, algunos Spider-Man. Es un molde, pues, ya bastante clásico, pero funciona aún bastante bien. Lo único malo que hice aquí es que estas figuras todavía son de pines. Entonces, no encontramos todavía esta nueva propuesta en los moldes. Algo que, pues, ya estamos viendo en figuras más recientes. Y sí, de repente, nos puede brincar bastante. Pero fuera de ello, creo que la figura está bien trabajada. Es acertada. Creo que nos conviene para tener más villanos en nuestra colección. Algo que a veces como coleccionistas, pues, no tenemos tanta oportunidad de conseguir villanos. Pero creo que ya teniéndolo así con su intercambio de cabeza. Este accesorio que viene con la mano lanzando los cuchillos. Luce, luce bastante bien. Creo que aquí, mi única opinión, sí se me hace una figura bastante sencilla. Creo que aquí, ligeramente, mi opinión puede ser algo sencilla. Pero no se dejen llevar por las apariencias. Luce muy bien. Es una figura que también acompleta muy bien esta colección de Daredevil. Y que encontramos una gran pieza en este tripack. Creo que sí, lo único que tengo que decir, quizá en mi top, pues, esta la pondré como en el último lugar que encontramos en estas tres figuras. Pero fuera de ello, vale bastante la pena. Tiene una muy buena articulación. Los detalles de pintura están excelentes. Y creo que con estas alcanzan a hacer posiciones bastante dinámicas por el rango que tiene en la articulación. Y este molde que posee, la verdad, está bastante buena. Pero vamos a dejarla aquí descansando. Y ahora sí, señores. Pónganse de pie. Pónganse sus mejores prendas. Porque vamos a abrir la mejor figura de este tripack. Y yo les apuesto. Creo que salió este año este pack. No, salió justo a finales del año pasado. Porque yo recuerdo haberlo visto todavía en temporada navideña. Pero vamos a ponerlo que, pues, se coló y todavía cuenta como 2023. Esta yo creo que fácil. Ahorita que la vean en persona, lo podré asegurar. Fácil entra como en el top 10 de Marvel Legends que salieron en este año. Y hay esas, señores. La emoción la tengo así de, ya, sácala, por favor. Una, dos, tres. Uf. A ver, denme unos cuantos segundos para apreciarla. Híjole, no, bro. Aquí, wow. Chulada de figura. Chulada de figura. Qué belleza. Algo, algo curioso que estoy viendo con esta pieza. Y es que aquí es como un dato curioso. No sé si ustedes lo sabían. Yo, pues, ya sabía que esta figura no traía pines. Vi muchas imágenes, vi reviews cuando Hadro hizo el anuncio. Pero cuando compré la figura y de repente, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en la parte trasera. Vemos que la figura todavía trae el render con los pines. Cuando vi esa imagen, dije, ok. ¿Por qué? Yo sabía que traía, que ya no traía los pines. Sí me sorprendió. Dije, ok. Creo que Hadro, pues, nos aplicó. Ese troleo de que nos muestra algo y al final entrega otra cosa. Pero ya viendo aquí, dije, uf. Sí, en efecto, sí, no trae pines. Y esto hace que sea la versión definitiva de este personaje. O sea, vean esto. Empezando por el rango dinámico. Además de que encontramos este nuevo sistema de cabezas. Para que, pues, tengamos una mejor articulación. Hasta un punto máximo, al flexionar el cuello, vemos articulación de mariposa. Al no tener pines, esto nos permite que, pues, la articulación sea mucho más dinámica. Creo que aquí, esto que hicieron, también se lo hubieran agregado a la figura de Bullseye. Ya que nos hubiera ayudado bastante. También, otro agregado es que, si no me equivoco. Ahí corríjanme en los comentarios si estoy en lo cierto. Esta, además de Spider-Man, creo que es de las pocas figuras que encontramos. Que trae articulación en la punta del pie. Algo que ya hemos visto, nos facilita mucho al momento de estar generando posiciones dinámicas. Y que sí le pedíamos, al menos al trip pack de Marvel Legends de Spider-Man No Way Home. Que también nos incluyera lo que es este punto articulable en la punta del pie. Algo que sí favorece mucho al momento de estarla articulando. Vemos que los detalles de pintura, el modelado, aquí todo eso. Que, eso sí tengo entendido. Esta figura es un nuevo molde. La cabeza, los rasgos, las expresiones. Todo está perfecto en esta pieza. Y creo que, como ya vimos, el hecho de que tenemos aquí sus chacos. Para hacer, pues, este tipo de posiciones. Aquí vamos a moverla tantito. Vamos a ver cómo se alcanza a apreciar. Este personaje, a mí se me hace como muy posable. Tipo Spider-Man. Creo que por eso, a veces, muchos luego lo terminan comparando con el arácnido. En cuestión de posiciones, ya que tiene mucha flexibilidad. Y al ser un guardián nocturno, pues, también de que han compartido muchas viñetas juntos. Creo que hace que esta figura luzca mucho. Y que también nuestro rango de articulación sea aún más superior que cualquier figura Marvel Legends promedio. Así que, yo les puedo decir, esta fácil entra en mi top 10 de Marvel Legends. Les digo, de este año. Yo creo que por ahí sería bueno hacer un video de actualización de justo eso, ¿no? Nuestro top 10 de Marvel Legends de lo que va del año. Esta figura, así como está, les puedo decir, es perfecta. No tiene nada malo. No hay ni un solo detalle que yo les diga, híjolesca aquí esta cosa. Quizá el pequeño agregado de que no tenemos la cabeza de Matt Murdock. Pero eso para mí se me hace como esa exigencia ligerita. Ya que, pues, si contamos con la versión de la Spider-Man Retro, pues, ahí está la cabeza de Matt Murdock. Pero creo que, pues, Hasbro sabe perfectamente que ese recurso no lo va a quemar. Va a sacar seguramente esta figura en una versión individual. Para que, pues, la tengamos y, pues, de igual forma alcance a explotar lo que es este molde, la figura. Lo único malo es que cuando la comparamos, pues, Electra trae su cabeza extra. Bullseye trae su cabeza extra. Siento que no le costaba nada allá agregarnos esa cabeza. Pero al menos lo compensa aquí con estos efectos de los chacos, sus intercambios de manos. Pero para mí la figura es lo que termina compensando todo esto. Se me hace una pieza brutal. Una figura muy, pero muy bonita. Y creo que yo sí estoy de wow. Así que, señores, ahí tienen ese trip pack de Marvel Legends de la colección de Dark Devil. Sin duda alguna es un paquete de figuras que vale absolutamente la pena. Si eres fanático de Electra, si eres fanático de Bullseye, si eres fanático de Matt Murdock, creo que tenemos para todos los gustos. Y esto es lo que me gusta cuando Marvel Legends hace un trip pack que nos aporte, que nos agregue figuras que decimos, ok, vale la pena. Hay una figura que se roba este paquete. Sí, sí la hay, es Dark Devil, pero también las otras figuras creo que quedan perfecto. Ninguna se queda atrás. Cada una tiene lo suyo. Cuando las comparamos decimos, esta me gusta. Así que creo que de este paquete no hay ni una sola pieza que yo les pueda decir, híjole, aquí no valió la pena. Mejor no lo hubieran agregado. Cada una tiene lo suyo. Y les digo, para mí, este es el mejor trip pack que hemos tenido fácil en este año. Por ahí están los de X-Men, están los de Spider-Man. Pero este creo que ha sido el mejor trabajado y con la mejor propuesta. Así que sin duda alguna, este trip pack de Marvel Legends se lleva dos sellos de tremendo señor figurón con todo el bigote. Así que compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios que les acaba de aparecer ese trip pack de figuras. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Ya lo tienen en su colección? Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y listo señores, ahí lo tienen. Sin duda alguna, ahora sí nos llevamos una gran sorpresa. Y es a veces donde les digo, sé que muchos le siguen tirando a Marvel Legends, incluyéndome. Y es que como coleccionistas, como consumidores, a veces hay que ser críticos. Cuando hacen un mal trabajo, hay que decirles, hiciste un mal trabajo. Pero también cuando hacen un gran trabajo, además de que ganamos con piezas como estas. Pues también hay que saber reconocer, hay que decir, ok, en esta ocasión hiciste un gran trabajo Hasbro. Y aquí me quito el sombrero, me pongo de pie y te doy un gran aplauso. Y este justo es el caso para este trip pack. Aquí Hasbro hizo un gran trabajo. Se ve que le puso empeño, se ve que de repente sí le echó muchas ganas a vamos a mejorar esta figura. Vamos a agregarle esto. Quizá Bonsai es la que se queda medio cortita. Pudieron haberle agregado más cosas, esa nueva articulación, ese nuevo molde, más detalles en el trabajo de pintura. Pero aún así lo que nos entregaron para esta figura está más arriba del promedio de las Marvel Legends. Y creo que sin duda alguna esta figura, la de Dark Devil, pues es la que se roba los aplausos. Es una tremenda joyita y vale la pena tenerla ahí con nuestro Spidey favorito. Créanme que los dos juntos lucen espectaculares. Así que señores, ahí está, sin duda alguna vale la pena. Y si ustedes están buscando este trip pack de figuras, les recomiendo mucho que se pongan a buscarlo ya. Creo que en AliExpress la última vez que lo vi está como en $2,700, no pasa de $3,000. Ya que siento en algún momento va a empezar a subir. Más que nada si Hasbro no anuncia figuras individuales de esos personajes, yo sí le apuesto a que va a empezar a subir bastante su precio. Que de por sí ya anda medio carito. Así que pues más vale que se vayan, para que pues ahí la vayan ahorrando, vayan buscando por todos lados donde la pueden encontrar a un mejor precio. Y dicho eso, si les gustó este gran video, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal. Pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que señores, como siempre, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Chao.